Sube como ellos ¿Qué es la idea? No, normalmente están allá abajo, como lo llaman, si fuera un perro, tío. Pues, como todas las tardes, ya llega la tormenta, pero esta vez ya lo sabemos, ya hemos venido antes, tenemos las bicis aquí abajo y mañana por la mañana nos echamos tempranito a ver si... a ver si conseguimos ver el amanecer al otro lado del lago. ¡Sube! ¡Venga! ¡Venga por la habitación! Yo sí está explicando ahí lo importante, que vuelvo a explicarlo. ¿De qué? ¿Para hacer trekking? Para todo. Sí, bueno, nos ha dicho... ¿Este clima es así, durante mayo? Sí, ahora es normal, que por la mañana haga buen tiempo y por la tarde se nubla y llueve. En un mesecito empieza la estación de lluvia, lluvia y llueve siempre, mañana y tarde. Y para hacer trekking a la Anapurna, pues, nos ha recomendado los meses de septiembre y octubre. ¿Septiembre y octubre para subir a la montaña a la Anapurna? Es bonito siempre. Mismo clima de mañana, mismo clima de tarde. Y es así, ni frío ni cálido. Así que, que si volvemos a Nepal, septiembre y octubre. Ok. Apuntaros. Venga. Se ven muchos ruidos por ahí arriba, eh. Santi Santi Nirvana. Aquí estamos en nuestra casita otra vez. Namaste. Gracias. ¿Te reparece? Sí. Reparece. Reparece. Wow, mira que de leña han conseguido. Esta es nuestra leña. Ya tenéis todo preparado ya, eh. He he. He he. He he. Namasterdes. Namasterdes. Estamos en ello. Estáis en ello. Hemos comprado el dal. Muy buena alternativa meterlo aquí. ¿Queréis un cafetito? Os presento a... Sunil. Sunil. Que se escapa. Que se quema. Se escapa corriendo. Hi Sunil. Namaste. Namaste. So... Ah bueno. Así que hemos comprado el dal. Verduritas. Vamos a hacer una mezcla entre dal, indio, nepalí y la receta de la abuela española de toda la vida. Con los cojones menos chorizo. Menos chorizo. Pero bueno. Yo creo que va a ir bien. Guay, 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 guay. ¿Qué tal has dicho? Y... No hemos comprado uvas. Que hemos contado con que había en las tiendas estas de aquí y no hemos... Lo podemos hacer con cualquier cosa, de hecho. Sí, va a pillar. ¿Sabes qué? Que hay cacahuetes ahí. Lo podemos hacer con cacahuetes. Cacahuetes. Vale. Como decimos en fin de año, de verdad. Claro. Sí. En cochi. En cochi. Como en cochi. No, no, genial. A mí de chiquitina no me gustaban las uvas y lo hacía con cualquier cosa. Así que... Porque mi hermano también come... Kiko. Nunca come uvas, mi hermano. Va a valer lo mismo. Guay. Bueno, pues esta es nuestra leñaca y ahora prepararemos lo que va a ser el fuego del ritual de 2075. Madre mía, chaval. Ja, ja. Ya. Ya.